Hola, muy buenas, gente maravillosa. Yo soy Omosok, bienvenidos al canal, y hoy os traigo la apertura de una cajita súper chula que es la de Battle Region, que es una expansión japonesa que no llega a ser especial y tampoco normal. Esto de aquí tiene 20 sobres y allí en Japón lo llaman algo así como expansión de fortalecimiento. Pero bueno, ya sabemos que los japos van un poco por otro rollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos allá con la apertura. A ver qué nos trae esta cajita. Vamos a abrir primero la caja, que esto a veces es súper complicado y a veces no. Y tampoco quiero romper la caja porque así me la puedo quedar de recuerdo. Se ha abierto bastante fácil, la verdad, ya veremos. Bueno, pues tenemos aquí los 20 sobres para empezar a hacer la apertura. Por cierto, deciros que esta, al ser una expansión, está un poco rara. Los sobres tienen 5 cartas, me parece. Lo vamos a ver enseguida y abrir estos sobres creo que es un poco complicado. Sí, de hecho es un poco complicado. Pero bueno, veremos. Nos tocará aprender. Y creo que no hay que hacer truco, creo que directamente es abrir las cartas y punto. Vamos allá. Tenemos a Quilfys, tenemos a, bueno, los Pokémon. Si salen en Japo, no me voy a acordar de muchos, así que no sé ya ni qué deciros. Mirad, esta creo que es holográfica. Correcto, es holográfica, pero casi no se ve. El Dianzi. Y luego tenemos el nuevo tipo de holografía esta que le han puesto a esta expansión con este Bestie Queen. Ok, vamos a dejarlas de momento al lado. Por cierto, quería comentaros un montón de cosas y aprovecho con este tipo de vídeo que pues puedo comentaros las cositas un poquito mejor. Y es básicamente que, pues que ahora mismo voy un poco de culo con el tema del canal de YouTube. Ay, este arte me gusta muchísimo. Ah, voy a cambiar el móvil de lado. Esperar, esperar. Vale, acabo de cambiar el móvil de lado y ahora es más fácil poder hacer zoom a las imágenes que esta, por ejemplo, me encanta. Y bueno, pues quería enseñarla un poquito más en profundidad, ¿no? A ver, quería comentaros que ahora mismo el tema del canal, pues está on fire. Ahora mismo está funcionando genial. ¡Vengo! ¡Ey! ¡Uh! Empezamos fuerte, chavales. La primera V-Star de la caja, que por cierto, creo que van dos garantizadas en esta caja. Y además de Tiplosion, pues mi inicial favorito. Y luego tenemos a la evolución esta, ¿no? Nada, genial. Oye, qué chula el tema de la Sub-Star. No me gustan tanto como los V-Max. Creo que mucha gente está de acuerdo conmigo en que es una evolución. Pero a ver, están bonitas. Solo que es como ir para abajo. Aunque esto puede ser que forme parte del marketing de Pokémon, de bajar un poco el nivel para que cuando lo vuelvan a subir, pues simplemente la gente se vuelva a quedar loca y diga ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Pedazo de cambio! Entonces a veces puede ser eso un poco la estrategia. Pero vamos, es hablar por hablar. Realmente no tengo ni idea. Bueno, oye, empezamos muy bien. Venga, vamos a seguir. Mira, de otra arte súper bonito. Toda esta expansión está súper relacionada con el juego de Pokémon Legendas Arceus. Bueno, toda no, pero en muchísimas cartas podemos ver artes muy de la región de Pokémon Legendas Arceus. Tenemos a Miltank holográfico y como rara tenemos... Bueno, como rara no. Como carta holográfica rara al Boardwatch. También muy chulo. Luego las pondré en funditas, pero de momento vamos a seguir para adelante. Entonces, nada, lo que os iba comentando, que ahora mismo el canal está funcionando muy bien y tengo un montón de ideas y de contenido para traer al canal. Pero el tiempo es un poco lo que me falta. Y bueno, pues seguiré un poco con la dinámica de traeros un vídeo cada 2, 3, 4 días. Pero mirad, aquí tenemos al Worldier este, no me acuerdo el nombre. Holográfico y por aquí a Nocturl. Muy chula la imagen, por cierto. Está súper chula. Y bueno, pues eso. Seguiremos igual, pero es que de verdad, ahora mismo tengo alguna idea de que quería traeros algún vídeo súper chulo en plan de cartas de coleccionismo y tal. Que es que tengo ahí unas ideas súper chulas. Pero bueno, para más adelante, que es que son vídeos que requieren de bastante tiempo. Luego, pues también tengo por ahí una cajita de 36 sobres de Astros Brillantes que la quiero abrir para el canal. Y, uy, qué bonita este Cleabor, ¿no? Y luego, pues tengo también algunas otras ideas, pero bueno, ya las iréis viendo con el tiempo. Es solo que es como, madre mía, tengo para hacer un montón de contenido, pero no puedo ir haciéndolo muy deprisa porque no tengo el tiempo, ¿no? Además, ahora ya he vuelto a Alemania. Y esto significa, pues, trabajar. Y bueno, pues llevaba un mes de vacaciones en España y ahora volverme a poner a trabajar, pues es como, madre mía, qué difícil, ¿eh? Y tenemos una V, bueno, te voy a decir una V, fulata, atención. Tenemos la V de Garchomp, una carta muy chula. Y luego tenemos el Roserade PHR, que es una carta brutal, preciosa. No me acuerdo del nombre de esta entrenadora, por supuesto de Hisui. Y está súper chula, está muy chula, me encanta. Lo bueno de esta expansión es que tiene unos cuantos hits garantizados. Creo que son 3 CHR, entonces no son muy caras, pero son cartas preciosas. Y me alegro un montón de que salgan garantizadas porque es un poco también lo que me ha animado a mí. Abre esta cajita. Y es que la he comprado por 57 euritos por Amazon Japón, ¿vale? Que es el precio, bueno, pues el precio del Pokémon Center. Realmente, más los gastos de envío internacionales. Que además no tienen las aduanas cargadas. Entonces, pues, es un precio increíble. Pensad una cosa, y es que si una ETV de Astros Brillantes, aquí a precio normal en Europa, son 55 euros, 50-55. Pues esta caja prácticamente tiene el mismo precio y tiene muchísimos más hits garantizados. Y a mí que esté en japonés, la verdad es que me encanta porque colecciono también en japonés. Tenemos una oro repetida, que es la de Milton. Y eso no mola tanto. Y esta carta sí que me gusta mucho. Además, la holografía está rara. Vamos a seguir, que aún faltan un montón de sobres. Y nada, pues eso, que 57 euros por este producto me parece una fantasía. Sinceramente. Pero nada, ojalá que toda esta situación se siga, pues, controlando de la mejor manera posible. Mirad qué chulo este arte de Hisui. Qué bonito, con la entrenadora por ahí. Y esto signifique que los precios de las cartas, pues, vuelvan a ser los que deberían de ser realmente. Un Repairior. Tenemos por aquí este, que no me acuerdo. Y tenemos al Samurut V. La carta V normal. Y por aquí tenemos a Jinx con el Steolografía rara. Otro hit más. Esta carta, ya os digo, esta caja tiene muchísimos hits garantizados. Y por eso mola tanto. Además, las cajas Japos tienen garantizadas también una carta secreta. Que, bueno, puede ser un Entrenador Full Art o un Pokémon Full Art. Que para nosotros no sería una secreta. Pero dentro de los sets Japos sí que cuentan como secreta. Una carta texturizada, vamos. Pero vamos, que las Viestas no cuentan. Y, bueno, pues significa que sí o sí nos va a tocar una. Pero cuál va a ser es un poco la cosa. O sea, me gustaría mucho que me tocara la de Misty, que es mi carta favorita de esta colección. Pero es muy difícil, ¿no? Porque esa carta no está garantizada ni de coña. O sea, veremos cuál me toca. Espero que no sea un Entrenador Rainbow. Que sería un poco lo que menos me apetece. Y tampoco me gustaría... Bueno, hay algunos diseños de Hisui que me gustan mucho. Entonces, si me toca un Pokémon Full Art, pues seguramente tampoco me haga mucha ilusión. Depende del que sea. Pero, bueno, veremos. Ay, mira, este arte de Ralts es precioso. Me encanta. O sea, es muy bonito. De verdad, muy buenos artes. Y, nada, una colección en verdad muy bonita. Por aquí tenemos este Chandelure holográfico que casi ni se nota. Y como rara tenemos a este Puchiena. Que, bueno, pues aquí está. Muy graciosete él en la nieve. Qué gracioso. Y, nada, pues seguimos. El taco de cartas ya empieza a disminuir. Ya quedan menos sobrecitos para abrir. Estoy también, pues curioso de saber cuál va a ser la carta de Pokémon Radiante que nos va a tocar. Que de los tres posibles hay uno garantizado por caja. Tenemos, creo que el de Reninja. El de Hitran. Oh, y mirad este arte de Herkros. Qué bonito es. Con el monte de lejos. Súper bonito, de verdad. Y el último, ¿cuál es? Ahora se me ha olvidado. Ah, el Haulup. ¡Ostras! Tenemos nuestra secreta. Pero es... Ah, esta a mí no me gusta. Esta a mí no me gusta. O sea, es el... Bueno, es una carta adorada. Esto no es fácil ni de coña de que toque. Qué guay. Pero, claro, es un... Yo soy coleccionista de cartas Pokémon. O sea, yo, a mí un estadio de estos... Pues, bueno, tenemos por ahí un Bidouf, por cierto. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Pero no es lo que más ilusión me hace. Y, por cierto, muy chula la carta, ¿vale? O sea, es preciosa. Tiene mucha textura. Muy bonita. Buen centrado. La carta impecable, en verdad. O sea, está genial. No tiene printlines. Pero no es la carta que me hubiera gustado. La verdad es que es un poco... Pero bueno, no pasa nada, en verdad. Veré a ver el precio que tiene. Porque igual esta carta tiene algún valor. Y eso podría ser interesante para comprar otra carta que a mí más me gustara. Pero bueno, esta era nuestra carta rara secreta de la caja. Lo que significa que a partir de ahora solamente nos toca esperar, pues, las CHR que nos quieran tocar. Y, ah, mira, está en la segunda V-Star, que es la de... Ay, mira, me encanta esta carta, además, con esta holografía. Genial. La de Deciduay. Deciduay. V-Star normal. No sé si haceros también un vídeo de más hablando de las cartas V-Star. Realmente es esa mi opinión. Que es un bajón que seguramente esté hecho a propósito para que en el futuro, pues, lo que vayan sacando nos, digamos, nos impresione más, ¿no? Entonces, pues, puede ser un poco que esa sea la idea detrás. Están chulas, en verdad, pero bueno. Y a mí Deciduay no me gusta demasiado, ¿vale? O sea, el diseño de los artes de los Pokémon de Hisui, en general, no me gusta mucho. No soy muy fan de los Pokémon de Hisui. Y siento que podrían haberlos aprovechado un poco mejor. Mira, aquí tenemos a este. No me acuerdo el nombre. Ay, esta sí que me gusta. Esta me encanta. Esta es, creo que, mi carta favorita de las CHR. Bueno, ahora se me han olvidado las que eran. Pero esta la quería tener, sí, sí, porque es que es una carta brutal. Es muy genial. Me encanta el diseño así tan, bueno, pues tan sencillito que tiene. Me gusta muchísimo. Ahora, os digo una cosa. La holografía es tan sutil que prácticamente ni se nota, ¿eh? Buah, pero qué chula esta carta. ¿Ves? Esta era, por ejemplo, una de las cartas que me hace ilusión que me tocaran. Y me han tocado. Así que yo súper contento. Muy, muy bonito. Me encanta. Buah. Luego os enseño la lista de Fids que nos han tocado. Que, vamos, ya os digo, una cajita, pero es que trae un montón de sorpresas. Súper genial. Vamos allá con este Odis. Mistre Abus. ¿Se llama Mistre Abus? Mira, esta es la evolución de Mistre Abus. Vile Plum holográfico. Y como carta última tenemos a este objeto holográfico raro. Y, bueno, ¿cuántos sobres nos quedan? Creo que nos quedan como cinco. Bueno, ya no nos quedan demasiados. Creo que está yendo bien la cosa, en verdad. Es que no puedes estar a ti gusto, aunque la carta secreta no te guste, porque es que esta caja tiene tantas cosas chulas, que ya no es por el dinero que le vayas a sacar la caja, sino por lo bien que te lo pagas. Mira, tenemos a Stardew V. Y como carta rara, bueno, pues tenemos a este hipopótamo. Hipopótamo. ¿Cómo se llama el Pokémon? Hipopotas? No, hipopotas. Hipodown. No me acuerdo. Bueno, tenemos por aquí este Stardew V, que está muy chulo, aunque no es de lo que más me interese, la verdad. Y, bueno, pues ya estamos empezando a llegar a la recta final. ¿Cuántos sobres nos quedan? Nos quedan cinco. Y ahora nos tiene que salir nuestro Pokémon Radiante. Radiant Pokémon, ¿no? Que antes lo llamábamos Sparkling Pokémon, porque la traducción japonesa pues era la que era. Pero ahora ya lo podemos llamar Pokémon Radiantes o Radiant Pokémon. Y, bueno, pues es tan guay, ¿no? ¡Ay, no! Bueno, creo que el Geatran era el segundo que quería. Realmente me apetecía mucho ver al Greninja, pero este en verdad mola que te cagas. A ver, vamos a ver un poco cómo son las texturas y tal. Bueno, texturas como tal. Sí, el Pokémon tiene textura. Aunque en las cartas, Japo, se nota bien poco. Pero realmente la carta lo que tiene es Briggi Briggi. O sea, es un Briggi Briggi fantasioso. Mola un montón. O sea, podemos... Mira, 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 aquí se aprecia, ¿no? Está chulísima. Esta sí que me hace ilusión. No es el Greninja, pero vamos, que de tres que te toque justo lo que quieres, pues tampoco es tan fácil. Pero bueno, que está muy chula. O sea, realmente mola un montón. Y bueno, pues ya está. Sí, por lo menos también, pues, tengo una idea de cómo son las cartas Radiantes para cuando vuelvan. O sea, para cuando nos lleguen. Deciros que en el set que saldrá para nosotros, bueno, en mayo, ¿no? Bueno, tenemos por aquí a este tiro. ¡Ay, sí! Esta también me gusta un montón. Tenemos este, ¿cómo se llama? Endeavor o Cleavor. Creo que se llama Cleavor. Pues muy chula la evolución esta rarucha de Scyther. Y bueno, pues otra carta que quería tener. Es que esto es lo que mola de esta expansión. Que es que tienes unas cuantas cartas súper chulas garantizadas. Y pues no le vamos a decir que no, ¿verdad que no? Súper chula. Genial. Nada. Es que de verdad estoy... Esta es una caja que mola un montón, ya os digo. Prácticamente el mismo precio que una ETB de astros brillantes. Pero tenéis muchísimos hits garantizados. Que no tienen por qué ser de mucho valor, pero que la apertura divertida lo es un rato. Así que, bueno, ya os digo, genial. Este arte también mola un montón. Está súper chulo. ¿Qué pasa ahora? No sé. Tenemos a Virizion V como carta, bueno, pues, Fular, que no es Fular. A Bosoc, que no es Fular. Pero bueno, ya me entendéis. Muy chula. Aunque no soy yo muy fan de estas cartas, Uwe. Nos quedan dos sobres. No sé yo si tendremos algo más. Creo que ya ha salido todo lo que tenía que salir. Puede salir. O sea, yo ya no me espero nada más. Pero bueno, vamos a terminar de abrir. A ver si sale alguna cosa chula. Tenemos por aquí, pues, más Pokémons. ¡Ah! Vale, no sé qué ha pasado. Bueno, tenemos el... ¿Cómo se llama este? El Deo. El Deo holográfico. También está bastante chulo. Y como carta de esta con la Pokéball, Rarucha. Este Relicant. Y bueno, pues, el último sobre y a ver cómo va la cosa. Por cierto, está la cámara a punto de apagarse. Que me la conozco y ya va por 15 minutos. Y esto en cualquier momento se apaga. Sería una pena que se apagara justo en el último sobre. Así que vamos a rezarle al dios Arceus. Que nos dure Dianzi repetido. Y como carta, bueno, pues ya está. Esta sería la última carta. Recuento de cartas antes de que se acabe la cámara. Tenemos a Bellicion V. El Cleabor. Tenemos a Hitran como radiante. Star Mi V. Tenemos a Hut Hut. Full Art. Bueno, Full Art. CHR. Ya me entendéis. Tenemos a la Viestar de Deciduay. Que es una carta que no entiendo del todo por el diseño. Tenemos como carta secreta de esta cajita. Pues este estadio. Está chulo. Veremos a ver cuánto vale por internet. Luego tenemos a Samurot V. A Garchomp V. Tenemos a Roserade CHR. Y creo que esta también es una de mis cartas favoritas. De las que nos han tocado. Sí que es súper genial. Bueno, pues nada. Pues lo que hay. Bueno, Gentusia Maravillosa. Pues espero que os haya gustado la apertura. Quería comentaros algo que se me ha olvidado completamente durante la apertura. Y es que todavía no he empezado a preparar el especial 1000 suscriptores. Pero vamos, que seguramente para la semana que viene ya lo tenga preparado. Porque me tengo que poner al día. Y nada, sin más que deciros. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta para apoyar el contenido y el canal. Que apoya increíble. También, por supuesto, me podéis dejar un comentario. Pues qué os ha parecido la apertura. Si pensáis que vienen un montón de cartas guays. Si os ha gustado y esas cosas. Y bueno, pues también os podéis echar una vuelta por el canal. Porque este canal tiene un montón de contenido variado. Y a lo mejor os apetece suscribiros. Y sin más que deciros. Pues lo último. Lo de siempre. Y algo súper importante. Y es que os cuidéis. Que seáis buena gente. Que es bueno para ti. Para el mundo y para todos. Y que no se os vaya el coleccionismo de las manos. Porque tampoco tiene mucho sentido. Y el dinero se gasta muy rápido. Bueno, nos despedimos. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.